ya necesita desplazarse porque ya no dos meses tiene así que no que no podía levantarse de que sucedió el accidente que fue mordido pues que bueno que nos encontraron si yo también digo que es bueno porque si ¿cómo se llama? ¿champiñón? ¿qué edad tiene champiñón? 7 años rehabilitándose si